El conductor de televisión Philip Butters denunció que un sicario, denominado El Español, pretende conformar un escuadrón para asesinar a opositores al gobierno de Pedro Castillo. Vía llamada telefónica, Butters alertó que las amenazas alcanzarían a la fiscal Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, y al coronel Harvey Colchado, líder del grupo conjunto de policías que apoya al referido grupo, además advirtió que se buscaría atentar contra la vida del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como la suya. Barreto sostuvo que Colchado, o Amaní, tiene conocimiento acerca de esta información. Philip. Sí, yo también andaba preocupado por un tema, que es el tema de la seguridad, y voy a tener que comentar algo que no lo quería hacer porque en este momento estoy en una invitación y estoy con mi esposo y con mi hijo. Hay un tal español, que es un individuo que tiene ese apelativo o ese mote, que ha tenido la intención, y la sigue teniendo, de reclutar policías para armar un escuadrón de la muerte y contratar para liquidar a gente de la oposición al gobierno. El número uno de la lista es nada más y nada menos que Harvey Colchado. Están buscando a alguien que liquide a Harvey Colchado. El número dos de la lista, hasta antes de ayer, ya va a ser más complicado. El número uno de la lista sería Rafael López Aliaga. Por supuesto, también quieren atentar contra la vida de un familiar de Marita Barreto. No contra ella, sino un familiar muy cercano de Marita Barreto. Y el cuarto de la lista sería Philip Butler. Yo quiero alertar esto. Algo ha informado antes, hace un par de días, el programa de Beto Ortiz. Como es evidente, Rafael López-Laboratorio es un objetivo ya político por la circunstancia de la vida que te ha llevado a ser alcalde de Lima. Es una autoridad, evidentemente, con un inmenso caudal electoral a futuro. Y puede resultar un peligro para gente que se puede terminar desesperando. Entendiendo que tú tienes seguridad personal, hago público esta información que he venido acá a desarrollar hasta Estados Unidos. Porque hay gente que puede tener capacidad operativa de recabar información al respecto a este tal español. Esto ya lo sabe Harvey Colchado. Y muy seguramente mañana va a tener una reunión con la fiscal de la Nación y con Marita Barreto para darle la base de las investigaciones que él ya está haciendo. Bueno, vamos por ustedes, ¿no? La verdad, pues, estamos en un país con ya una injerencia del G2 cubano. O sea, este señor, el gallo Zamora, creo que es. ¿Estuvo por aquí? Está en Lima. Está trabajando hace mucho tiempo. Se iba a ir, no se ha ido, se ha quedado. Mira, también una cosa bien rara, Philip. Yo en TikTok comencé a crecer, ¿no? Con varios videos que fueron muy vistos, muy virales, ¿no? Y de repente, a las 3 de la mañana, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana del día anterior a las elecciones, pasaron dos cosas, ¿no? Primero, una conocida periodista peruana declara, pues, que he muerto, que he fallecido, ¿no? Está mi esquema de defunción, falsificando un comunicado del partido, ¿no? Que lo firmaba Fabiola Morales, secretaria general. Y el mismo Alfonso Bahía. Alfonso Bahía me sorprendió porque Alfonso Bahía repite la noticia, ¿no? Alfonso es increíble. Y a las 6 de la mañana comencé a llamarme toda mi familia, pues, viendo cómo estaba. Pero dije, está viralizando un tema de que Porky ha muerto. Entonces, yo tengo que hacer un TikTok rapidísimo, ¿no? Para contrarrestar, pues, una payasada, pues, de la resurrección de Porky, ¿no? Pero al momento, ¿no? Se tiran con denuncias contra una cuenta de TikTok mía, personal oficial. Más de 40 mil reclamos, pero todos sincronizados entre 3 y 5 de la mañana. O sea, ¿qué persona entre 3 y 5 de la mañana está haciendo denuncias en TikTok? Pues, ¿no? Tanto así que me han bajado la cuenta de TikTok. Esto es estrategia pura y dura cubana. Y es lo que yo estoy hablando hace tiempo. Estamos rumbo a un dominio, pues, absoluto. Pero también hay un sector en nuestro propio país, el enemigo está también en nuestro territorio. Ojo, que trabaja de manera muy coordinada. No sería el primer caso, ¿no? Que se bajan una cuenta, nos pasa a nosotros siempre hay ataques. Estarían corriendo peligro, pues, las amenazas cada vez se hacen más fuertes. ¿Consideras que estas amenazas sean por el miedo que les tienen? Te invito a dejar tus comentarios abajo, suscribirte y darle a la campanita. De esa manera nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Hasta luego.